Paseo por la calle de retazos de mi alma No hay sangre por mis venas, ni capa ni coraza Aún siento como laten las esquirlas de esa bala Consorna con orgullo y sin piedad ya disparada Me frustro y no hallo el fruto de este ahogo triste y mutuo La llaga enrojece, aún sigo de luto No es mío y solo es tuyo, yo siempre lucho y lucho Y tú te rindes siempre al capricho del fruto De un jardín del Edén en el que no quieres entrar Bloqueas todo atisbo de pura felicidad No sientes ni padeces ni mereces palideces Enrojeces con las heces de tu mundo irreal Donde todo va mal, donde una princesa Disney Se convierte en un chiste que juega al despiste Te sientes amada y te vistes deprada Te dejas conquistar por una cruz gamada No hay luz en una estrella que se muere enmascarada Bloqueada, noqueada, apagada y cegada Maldita la impotencia de no poder hacer nada De que mi supernova muera en un mar de llamas Nada puedo hacer No es dentro de mí Tengo que soltar Creer, sufrir La espada de tu amor en mi pecho está clavada Me creo el rey Arturo pero no puedo sacarla Escagua Excalibur en una vida extinguida A base de rupturas de cadenas hibridas No hallo mi tesoro, no encuentro mi salida Me dueles, me enamoras, me entristeces, me olvidas Bendigo las migajas de un amor vagabundo Me arrastro, me hundo, sacrifico autoestima Me ahogo y no respiro en un mar de vacío Me aterra estar solo, me da miedo el olvido Te miro y te escaneo y no sé a quién veo A Jekyll, a Hyde, ya no sé lo que hay No sé quién eres, ni si sientes o padeces Con tus pullas no enfureces, te proteges, te creces Estás perdida en ti y no sabes salir De un laberinto retorcido, sin sentido y sin fin Las monedas que aceptaste, ese precio que pagaste Ese Judas que no ayuda y que te sumen la duda Pero hay fuga y la hallarás, la prisión infernal Es un templo maldito, solo el tiempo hablará Nada puedo hacer No es dentro de mí Tengo que soltar, creer, llorar Algo en tu interior Tiene que explotar Saca a tu ser Llega la verdad Porque la luz siempre se filtra dentro de la oscuridad Porque el bien halla el camino y destroza la maldad Porque pienso en algo menos, porque creo en algo más Esto es punto de equilibrio, no se tarda de luchar Ese corazón que late tan potente y tan brutal Aún lo siento en mis entrañas y no se va a parar El camino es lento y duro, pero tiene un final Ni la vida ni la muerte lo van a amedrentar Tú eres fuerte, eres intensa, inteligente y valiente Eres tenaz, eres bondad, eres poder, eres capaz Encontrarás eso que buscas porque no puedes parar Sentirás, vivirás, respirarás y cambiarás Porque yo creo en ti y eso nunca cambiará Te amo, te quiero y busco tu felicidad Te amo, te quiero y busco tu felicidad